¿Qué es el embajador de Regions 4? Es una potentísima capacidad para hacer las transformaciones que necesitamos en el mundo para revertir el problema de cambio climático, asegurar la conservación de la biodiversidad o impulsar el desarrollo sostenible. Poder colaborar con Regions 4 ahora como embajador será un honor y además un gran aprendizaje también para mí y poder compartir con los demás estados las experiencias que hayamos podido desarrollar en el tiempo que participé formalmente. ¿Qué es el embajador de Regions 4? Para poder resolver los problemas. La mayor parte de las asociaciones de gobiernos subnacionales atienden alguna de las agendas pero no de manera integral. Y Regions 4 puede trabajar con los socios, con las entidades que lo forman para generar políticas transversales que ataquen la problemática tan compleja que tenemos de conservación de la biodiversidad como de cambio climático. Regions 4 contribuye de una manera importante a las regiones y los estados en diferentes partes del mundo porque ayuda a desarrollar una capacidad institucional para poder actuar en consecuencia. El intercambio de experiencias entre regiones europeas, africanas, de América Latina, de África permite que este intercambio de experiencias los gobiernos subnacionales puedan aprovechar el conocimiento que ahí se ha desarrollado en cada lugar para tener una mejor actuación. Por eso yo invitaría a todos los gobiernos subnacionales de las diferentes regiones del mundo para que se sumen a esta iniciativa porque es en la acción local donde vamos a poder hacer las transformaciones reales que requiere el planeta.